Los vecinos de Chamberí no pueden soportarlo más. Durante meses han aguantado los ruidos de las terrazas de la calle Ponzano y de alrededores, unas terrazas que fueron instaladas principalmente por la pandemia COVID pero que a día de hoy siguen instaladas a pesar de las continuas sentencias que existen al respecto. Unas quejas de los vecinos que han sido elevadas en muchas ocasiones tanto al Ayuntamiento de Madrid como al concejal de la zona, Francisco Javier Ramírez, siendo siempre la misma respuesta, silencio administrativo ante la contaminación acústica que sufren los vecinos de la zona. Un silencio administrativo que ha cansado a la Asociación de Vecinos de Chamberí que ha decidido elevar esta queja al Parlamento Europeo. Eso sí, el ente supranacional sí ha dado una respuesta a los vecinos y ha sido que ha admitido a trámite una investigación para estudiar esta contaminación acústica y estos ruidos que realmente están afectando a la vida de los vecinos de Chamberí.